Con alegría, con algarabía, con aires de victoria que ya están tratando de ensombrecer los sectores de la oligarquía, no tengo ninguna duda. Hechos de violencia, por aquí y por allá, fabricados en laboratorio, como el más reciente que ocupan hoy los titulares de todos los diarios de la oligarquía, y que nosotros condenamos las acciones en la sinagoga de Caracas, como también condenamos la quema del Ávila, que la oligarquía no condena. Hay que condenar y nosotros condenamos. La violencia venga de donde venga, y la combatiremos venga de donde venga. Pero alerto al país, estos hechos de violencia, además de que, como ya se ha dicho, de manera firme y convincente, y eso lo sabe todo el país, lejos está el gobierno, mi gobierno, de estar impulsando hechos de violencia. Habría que preguntarse, como cualquier investigador policial siempre debe hacerlo, cuando ocurre un hecho violento o un crimen, ¿a quién beneficia ese o esos hechos violentos? No es al gobierno al que beneficia, ni es al pueblo al que beneficia, ni es a la revolución al que beneficia. Están tratando de perturbar el clima que cabalga por Venezuela. Están tratando de cambiar la dinámica que está en marcha. Están tratando de quebrar una tendencia que está en marcha. Y ustedes saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. Están tratando de ensombrecer una pronta victoria popular, que ya está fechada en el calendario, también del mes de febrero. Están preparando hechos de violencia. Habrá que preguntarse por qué apenas ocurre un hecho, la mayor parte de ellos, repito, fabricados en un laboratorio, de inmediato acusan al gobierno. Distintos voceros de la oligarquía, televisoras de la oligarquía, medios de comunicación de la oligarquía, comienzan de inmediato a acusar al gobierno. Sin tener una sola prueba, habrá que preguntarse por qué. ¿A quién benefician estos hechos? ¿Y por qué de inmediato señalan al gobierno? Son ellos. Son ellos mismos. Así lo digo al país. Y haremos todo lo que en nuestras manos esté en el marco de la Constitución y la ley para demostrar, señor Ministro Tarek Al-Aizami. Las causas verdaderas de estos hechos. Como lo estamos haciendo, golpeando grupos violentos, neutralizando hechos violentos como tantos hemos neutralizado en estos años. La oligarquía es la violenta, ella es la que mata. Ella es la que mata, la que conspira, la que amenaza con incendiar Caracas, la que quema el Ávila. La que utiliza a unos jóvenes sin alma. Les quitan el alma y los largan como carne de cañón, tratando de buscar hechos de violencia, a producir hechos de violencia, a provocar violencia buscando sangre. como lo hicieron todos aquellos días del 2002. No solo en abril, no. Antes ya, enero, febrero, marzo, violencia desatada por todos lados. Abril, Puente Yaguno, 12 de abril, masacre popular. Como lo hicieron el Caracazo. Como lo hicieron desde que mataron a Sucre, a Bolívar, a Zamora. Ellos son los portadores. Ustedes, oligarcas, son los portadores de la violencia. Nosotros somos los portadores de la paz, de la esperanza, de lo bonito, de lo bueno, de lo grande, de lo sublime, de lo hermoso. Eso somos nosotros. Y esas son nuestras banderas.